Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Desde Kim Kardashian hasta Ariana Grande, al parecer la tendencia de algunas famosas de querer obscurecer el tono de su piel, ya sea con un bronceado excesivo o utilizando un maquillaje que simplemente no es el adecuado para ellas, está creando grandes estragos en la industria y sobre todo mucha crítica por parte de los fans. Ahora, desafortunadamente, una de nuestras cantantes favoritas, Selena Gomez, está metida en esta misma controversia. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Selena Gomez está siendo duramente criticada por obscurecer su piel. Así como lo escuchas, al parecer en este momento Selena Gomez y su blackfishing es un tema bastante delicado que está ocupando las redes sociales. Y es que como recordarás en el pasado, celebridades como Kim Kardashian o Ariana Grande han sido acusadas de estar en exceso bronceadas y con esto obscurecer demasiado el tono de su piel. Y ahora le tocó el turno a Selena Gomez, quien está siendo acusada precisamente de lo mismo, nada más y nada menos que por el look que luce en su última sesión de fotos. El rodaje en cuestión fue para la revista Spring 2020 de la revista Interview. Aquí la cantante fue entrevistada por la comediante Amy Schumer y Selena habló absolutamente sobre todo, desde su vida personal, la cual consideró que estaba fuera de control, hasta su próxima colección de maquillaje, Rare Beauty, la cual por cierto asegura que cuenta con más de 42 tonos de maquillaje. O sea, realmente Selena está haciendo las cosas a lo grande. Y aunque sinceramente todo lo que dijo nos pareció bastante interesante, resulta que lo que finalmente llamó más la atención de los fans y motivo por el cual se volvió tendencia en las redes sociales fueron nada más y nada menos que las fotografías de Selena, las que hicieron temblar a muchísimos de sus fans, mostrando a Selena con una apariencia sumamente distinta a la que normalmente conocemos en ella. Primero, muchos criticaron su look al estilo rápido y furioso. Vestida con largas botas negras, polainas y un top valenciaga, Selena luce totalmente radiante y más sexy de lo que se había visto jamás. Además, Selena llamó la atención por un peinado que realmente muy poco utiliza, el cual consistía en coletas altas trenzadas. Sin embargo, de lo que realmente habló la gente fue nada más y nada menos que el tono de su piel, el cual parecía ser demasiado oscuro, haciendo que muchos se preguntaran cuál era el propósito detrás de esta publicación. Por esto, algunas personas comentaron en las redes sociales ¿Acaso Selena Gómez está intentando ser negra? La verdad, no lo sabemos. Y si me preguntas, yo no considero que la piel de Selena Gómez se vea demasiado oscura en relación a lo que normalmente luce. Además, recordemos que este set de imágenes pues está realizado en lo que parece ser como una especie de estación de gasolina o taller mecánico, e incluso Selena lleva grasa en la piel, por lo cual con esto se podría explicar el por qué su bronceado es un poquito más oscuro. Sin embargo, muchos no están contentos con esto, asegurando que lo que pretende la cantante con estas imágenes es entrar a un mercado diferente al que en este momento ocupa. Y es que para aquellos que no les quede claro todo lo anterior, el término blackfishing se utiliza ampliamente para referirse a aquellas personas que no son de raza negra, específicamente a personas caucásicas, que obscurecen su piel y acentúan las características de su rostro de manera artificial con la única intención de parecer a alguien con raíces africanas. Y eso es precisamente de lo que están acusando a Sel en este momento. ¿Pero tú qué opinas de esto? ¿Realmente crees que Selena obscureció a propósito su piel con alguna intención secreta? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.